Bueno, muchas gracias. Estamos con Mariana Scandarani, aquí en la locación del Señor de los Cielos 3. Es la tercera temporada, es la productora ejecutiva. Tienes nueve semanas dirigiendo este proyecto, ¿no es verdad? Sí, ya... Bueno, estuve desde la preproducción y con nueve semanas de grabación. Y sí, ya me estoy retirando un poquito del proyecto, que ya estoy comenzando otro proyecto nuevo. Ah, que es una noticia nueva que nos da Mariana, que es Señora Acero Temporada 2, que también la vas a hacer la ejecutora, como productora ejecutiva, ¿no? Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo nació esa segunda temporada? Bueno, un poco el concepto que está utilizando Telemundo en este último tiempo es el hecho de la superserie y esta cosa de tener como una continuidad sobre la primera temporada y poder lograr segundas o terceras partes de un proyecto que realmente es muy interesante y muy intenso. Y eso es un poco como surge, digamos, Señora Acero 2, más allá de que obviamente fue un éxito que, bueno, que nos dejó a todos sumamente contentos. ¿Cómo es eso para mantener a la audiencia cautiva? Bueno, eso es... Vea, el secreto no lo tiene nadie, porque si no seríamos todos como exitosísimos. Pero la realidad es que es trabajar muy de la mano con los escritores, tratando de no dejar historias sueltas, tratando de ser muy fieles a cada uno de los personajes. Y, bueno, está... Y tratando un poquito de ponerle algún condimiento de la realidad y las cositas que van pasando, digamos, en la Ciudad de México. Y es un poquito también lo que tiene el Señor de los Ciencias. Son los mismos escritores, Marianas. El Kovic está en la cabeza. Sí, Luis El Kovic y Mariano Calasso. Bueno, Luis a la cabeza, obviamente, con Mariano Calasso están escribiendo. Y, bueno, hay todo un equipo excelente de escritores que no quisiera tampoco dejar de mencionar. Sí, bueno, son muchos. Son muchos, y la verdad es que... Exactamente. Un trabajo colectivo. Es un trabajo colectivo y es un... Y realmente, o sea, es para quitarse el sombrero. O sea, con la entrega de sus capítulos han sido muy responsables, todo. ¿Cuántos capítulos de avance tienen, Mariana, en esta El Señor de los Cielos 3? Bueno, ya estamos recibiendo casi el último capítulo. Ah, ¿no? Sí. O sea, nosotros siempre trabajamos bajo un cronograma, por decirlo de alguna manera. Y, bueno, ya ha sido muy respetado por los escritores. Y eso también hace el éxito de la producción, ¿sabes? O sea, el hecho de que vos puedas tener el tiempo suficiente para poder preproducirlo, para poder buscar a los actores, para poder... Esos pequeños detalles, ese tiempo, hacen que las cosas se vean bien. Y, Mariana, ¿y cuántas semanas tienen en esto? O sea, ¿cuándo deben de terminar la grabación para estar en presupuesto, para llamarlo así? Mirá, estamos hablando de que básicamente tenemos 19 semanas de grabación. Es un reto. Es un reto. ¿14 escenas diarias, más o menos, o un poquito más? O sea, están subiendo. Es un poquito más. Estás hablando casi de un promedio de 20 escenas diarias. Lo que pasa es que lo que te digo es un promedio. Porque hay días que vos tenés eventos que vas a grabar muy poquito. Pero hay días que uno se mete en una casa, entonces tu productividad es mucho más efectiva. Entonces uno compensa. Pero sí, la verdad es que... No te olvides que estás trabajando también con un equipo que está muy aceitado. A la cabeza de Dani Gavidia como director, que es excelente. Peruano. Es peruano. Que ya tiene mucho tiempo también trabajando en México y con Telemundo.